y que la orden era de meter geotubos para evitar que esos pozos entran a la laguna y la orden no ha llegado a la gente que trabaja pues ustedes vemos que siguen metiendo las pozos a la laguna y el pescador pues lo va a seguir arrancando porque pues no se vale que va a pasar aquí lo que pasó en la laguna del valle con sus isletas ahí está la laguna del valle está muerta ya aquí no queremos lo mismo es poquito lo que nos queda porque el vaso 2 ya es de api y esta lagunita no la vamos a permitir que la maten como la del valle aquí la vamos a defender compañero yo no amigos Raimundo Sánchez Gutiérrez pescador de toda la vida seis hermanos todos pescadores y aquí están todos mis compañeros que me hacen mentir tu nombre que por favor Raimundo Sánchez Gutiérrez 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 Raimundo Sánchez Gutiérrez